estamos de boda desde ayer de pinto cumpleaños que yo me entero ahora los amigos todos ella cumpleaños hoy claro ella felicitará como ya se llama paulina felicidad de paulina la como que se dice la prometida la prometida la prometida desde el compañero el pito de cumpleaños muchas felicidades pero así es desde aquí desde los usuarios le enviamos nuestras felicitaciones a paulina la futura esposa con de nuestro colaborador aquí de telenor el pinto le deseamos que cumpla muchos años más y que se siga aportando bien y que le he hecho un ojo de vez en cuando al pinto ya se quiere no sé para seguir en el tema de boda y es que al parecer habrá boda entre ben affleck el actor pues su novio de nuevo de jay lo el actor ben affleck fue captado en la lojosa joyería de california el actor y pareja actual de la diva del bronx jay lo fue captado en una lujosa joyería y según se puede apreciar en las imágenes que circulan en las redes sociales se muestra el actor observando muy de cerca anillos de compromisos recordamos que la pareja ya se comprometió en 2002 y entonces ben affleck le compró un impresionante anillo con un diamante rosa que jay lo sigue conservando de recuerdo su compromiso lo acabaron cancelando unos años después y ambos continuaron con sus vidas por separado hasta este año que volvieron a reencontrarse sorprendiendo al mundo con su regreso y nos preguntamos habrá boda con la autora del tema y el anillo para cuando bueno para mí que fue por eso lo votaron porque no no dio anillo claro que sí desde que ya le tiró la apoya río para cuando para de meses pues el odio claro le dio su amigo y yo voy a estar muy bien una niña y bueno ya están en su lado yo y vamos a ver cómo termina esa señora ya yo creo que está relajando una mujer a una mujer preciosa que se pueda quien ella quiera pero ya manaya ya cuida a tus hijos pero 10 y volviste con el número 2 jajaja 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 jajaja